Música Me siento tan mal que ya no se que hacer Me siento tan mal que ya no se que hacer Porque me ha tomado la crisis por sorpresa Me ha dejado libre mi pareja ¿Cómo se llama? A ti no me interesa Me siento tan mal, tan mal, tan mal Música Me siento tan mal que conciera abrir mi boca es una queja Me siento tan mal como atrapado tras la reja Que no se culpe a nadie de mi muerte Que todo terminó cuando comencé a verte Por el hecho de que te hayas ido Aventar a la población de deprimido Música Música Me siento tan mal que ya no se que hacer Me siento tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, muy mal Música 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 En un círculo de blues bailan mis hermanos Es un sabor, un ritmo, un sentimiento Un lenguaje que transmite concordia para sentirnos Bien, muy bien El blues es nuestra casa El sol entrando por la ventana Una armónica callada Reposando en mi almohada El vuelo del senfonte El aullido del lobo Y el cielo está llorando Aguas rogosas Música 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 ¡Gracias!